Festival hecho en Misiones en Capiobí. Todas las novedades de los emprendedores misioneros las podés encontrar el 11 de abril en la Plaza de los Pioneros de Capiobí a partir de las 16 horas. Festival hecho en Misiones. Espectáculos, payasos, juegos y productos hecho en Misiones. 11 de abril en Capiobí. Festival hecho en Misiones. Organiza Ministerio de Desarrollo Social. Gobierno de la provincia de Misiones. ¡Farbo! ¡Farbo!